En el primero de los casos y según los reportes de las autoridades, los infantes de 3 meses, 2, 5, 9, 11 y 14 años de edad eran sometidos a maltratos y abusos y expuestos al consumo de sustancias psicoactivas por parte de su progenitora. La jovencita de 14 años, una adolescente ya madre, con un bebé de 4 meses y estaban siendo también vulnerados por sus propios padres. En el otro caso, un niño de tan solo 14 meses de edad se encontraba expuesto al procesamiento de cocaína que realizaban sus padres. Estos dos casos tienen supremamente alarmante al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El llamado que nosotros hacemos es que la familia debe ser la primera protectora de los niños y encontramos con estos casos que están siendo antes al contrario. Estos dos casos causaron conmoción entre los habitantes del municipio de Bello. Por su parte, el ICBF hizo un llamado para que quienes conozcan de casos similares los denuncien ante las autoridades.